¡Ya! ¡Sin animadores, por favor! Vale, vale. Ahora con la mano izquierda. Más para acá, más para acá. Con la mano izquierda, venga. Sí. Vale, vale. Ahora con tres. Con tres, por eso. Tenéis que tenerlas preparadas. Venga, tres. Con tres. Sí, sí. Vale. Bien, sigue, 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 Ana. Vale, bien. Ahora columna, mano derecha. Columna con la mano derecha. ¿Ya? Vale. No, 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 no. Ahí está. ¡Venga! No, 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 no. No, 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 no. ¿Vale? Ahora con la izquierda. Venga, con la izquierda. Venga. Venga, con la izquierda.